Información amigos, precisamente hablando de este mismo asunto y que bueno, pues nos revela cómo opera la oposición y cómo operan este tipo de personas con las, pues sobre todo, bien coludidas esa es la palabra, bien coludidas con las grandes empresas los empresarios y estas particulares, empresas particulares bueno, en la cuenta oficial de perredistas recibieron moches, ahí se ventila cómo recibieron moches de Iberdrola y el PRD denuncia hackeo, no, qué casualidad ya cuando se les fue, bueno, pues ahora dicen que esto fue un hackeo de su cuenta, vamos a ver esta información amigos, sí, la compartimos aquí está ya en pantalla, pues sí, efectivamente, la cuenta oficial del PRD recibieron moches, dicen que recibieron moches de Iberdrola, el PRD después denunció hackeo después de borrar los mensajes donde supuestos empleados del partido de la revolución democrática, PRD exhibían a sus jefes por haber recibido dinero de Iberdrola a cambio de aprobar la reforma eléctrica, este instituto político acusó a sus detractores de haberlos hackeado qué bueno, buena imaginación, no, que tienen pero bueno, dicen, no ganan el debate político y ahora nos quieren amedrentar con hackeos los tweets emitidos hace unos momentos desde la cuenta PRDMX son falsos en el grupo parlamentario del PRD trabajamos por ti y bla 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 bla, no, ante la violencia política y bueno, más de lo, más de lo mismo señaló desde la cuenta de Twitter de los diputados federales paradistas y es que, bueno, es conociéndolos a ellos también son capaces de estos mismos haber hecho esto, no, a final de cuenta pero bueno, hay gente también que está dentro de este instituto de este partido político que no está a favor de lo que están haciendo los jefes ahí en este partido político que es el PRD y bueno, pues ahí está el tweet que publicaron ellos donde dicen que no, ellos no fueron bueno, ahí está ya que ellos no fueron y que bueno, bla 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 todo lo que ustedes ya conocen de esta información el equipo de comunicación de la bancada perlista había publicado que sus jefes, los diputados del Sol Azteca habían votado a favor de la reforma eléctrica porque recibieron una mochada de dinero en efectivo de compañías extranjeras como Iberdrola y es que, como les digo, parte del PRD no está de acuerdo con lo que están haciendo los poderosos de este partido bueno, lo que queda del PRD dice, hola, trabajamos para los diputados del PRD y nos consta que Iberdrola les dio mochada en efectivo y ni así nos pagan escribieron en uno de los tres tweets que inmediatamente fueron eliminados de la cuenta del grupo parlamentario PRD ustedes, ¿qué opinan amigos? ¿fue acaso un hackeo? o bien ellos mismos solamente denunciaban esto porque pues sí, hasta eso tienen de que no les pagan a sus empleados en ese partido político pero bueno, los mensajes borrados fueron conservados a través de tweets stamp que registra a pedido de los usuarios la metadata de los mensajes elegidos incluso cuando fueron eliminados otro mensaje señaló a nombre del equipo de redes de los diputados del PRD le pedimos perdón a México por lo que hicieron nuestros jefes vendieron la patria vendieron la patria por maletas de efectivo y ni siquiera nos pagan los mensajes hicieron eco del calificativo de traidores usados por Morena y por el presidente López Obrador hacia quienes votaron en contra de la reforma eléctrica enviada por el mandatario para regular a las empresas extranjeras en materia de energía eléctrica por acá comentan los que trabajamos para el PRD igual vamos a pagar recibos de luz más caros chale concluyeron en un tercer tweet fue la diputada Andrea Chávez coordinadora de comunicación política del grupo parlamentario de Morena quien advirtió de los mensajes en su propia cuenta de Twitter que nadie se quede sin ver lo que desde la página oficial de los diputados federales del PRD se publicó y se borró hace unos minutos se denuncia desde la propia página de los legisladores periodistas recibieron sobornos de parte de Iberdrola y bueno pues ahí está esto mismo que ha ocurrido esta situación el domingo pasado en una sesión maratónica a la Cámara de Diputados ya saben ustedes lo que pasó bueno pues esto de la traición a la patria ahí está evidenciada desde la propia cuenta del Sol Azteca del PRD o sea es que amigos pues que opinan ustedes no ahí está este asunto que los mismos hay gente no que dentro de esos institutos políticos de estos partidos políticos tanto el de la oposición PRI y PAN PRD que tienen otras ideas pero bueno muchas de las veces la cuestión de decir es que ese partido me representa es que vaya lo que piensan los diputados es lo mismo que piensa la militancia es lo mismo que piensa la gente de pie o la gente que que paga sus impuestos que bueno tiene sus responsabilidades como mexicanos no a final de cuenta el creer de ellos los poderosos los que manejan esos partidos que la gente se siente identificada pues es algo que se puede quedar solamente en su propia imaginación en su propia cabeza porque aquí vemos amigos donde los mismos militantes pues no están de acuerdo con lo que hacen los jefes de estos partidos pero bueno así las cosas que no están de acuerdo lo que hacen en su propia cabeza en su propia cabeza se pueden ver